Gracias. Bueno, mi mesa o mi participación de esta mesa se va a encardinar en el régimen jurídico y en el marco jurídico y los rotos regulatorios relacionados con esta actividad, con el Serigás. Realmente se acaba de hablar mucho ahora de seguridad jurídica. Yo voy a referirme a cuál es el marco jurídico existente en nuestro país para poder examinar o poder balancear, ustedes puedan considerar qué cambios harían necesarios. Voy a hablar de la regulación actual en España, de la sentencia del Tribunal Constitucional, de otras leyes autonómicas, la Unión Europea y algunas pinceladas del ámbito internacional, especialmente de Estados Unidos, con algunas conclusiones. Lo primero que quiero señalarles es que hasta el año 2013, hasta el año pasado, hasta la ley 17-2013, la ley de 29 de octubre, que es una ley que no tiene nada que ver con la explotación de hidrocarburos, que es de garantía de suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares, insulares y extrapeninsulares, no existía ningún marco jurídico, ninguna especial regulación relacionada con el Serigás o con el fracking o con la fracturación hidráulica. Por lo tanto, el régimen jurídico hasta el año 2013 era el mismo que cualquier hidrocarburos. La distinción entre convencional y no convencional carecía de relevancia jurídica. Se tramitaba por los mismos procedimientos administrativos, el régimen jurídico era el ordinario, ya se tratase de una autorización de exploración, de un permiso de investigación o de una concesión de explotación, que son las tres figuras jurídicas, los tres títulos habilitantes para que los operadores puedan realizar la exploración y la extracción de los hidrocarburos en España. Pero realmente había una realidad, el derecho va siempre detrás de la realidad económica y de la realidad social. Y el Gobierno mandó al Parlamento, introdujo en el Parlamento, a través de la disposición final de esta ley, dos, una referencia, a través de las disposiciones finales, una, la disposición final segunda y tercera, dos modificaciones de dos normas relacionadas con este tema. La primera de ellas incluye en la ley de hidrocarburos un nuevo apartado, el apartado quinto, en el artículo 9. La segunda se incorpora a la norma que regula la evaluación ambiental y las declaraciones de impacto ambiental, que en aquel momento es el Real Decreto Legislativo 1 barra 2008, si le incluye las técnicas de fracturación hidráulica en el apartado E del anexo 1 del Grupo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta este momento no existía obligación de solicitar y de exigir declaración de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque estaba contemplado la producción de gas hidrocarburos, pero por unas cantidades determinadas a las que no se llegaba en aquellos pozos en los que se utilizaba la fracturación hidráulica. Es decir, por tanto, y como no puede ser menos en cualquier, lo señalaba antes Maite, en cualquier actuación que hoy se hace en materia de energía, la energía va unido con la regulación medioambiental. Por eso también estamos hablando de retas regulatorias y retas medioambientales. Desde hace ya años no se puede hacer ninguna o no se puede extraer la regulación, el régimen jurídico de las actividades energéticas de la regulación medioambiental. Es más, que así podríamos decir que la regulación medioambiental preside muchas o muchas de las indicaciones y de las obligaciones que tienen los operadores energéticos. La prueba, el comisario, nuestro comisario español, nombrado ayer, es comisario de Energía y Clima. Está íntimamente relacionado. Esto es un exponente de esa unión que existe en la práctica. Se modifica el fracking dentro de nuestro ordenamiento jurídico con dos indicaciones. Una, régimen jurídico de hidrocarburos. Dos, regulación medioambiental y declaraciones de impacto ambiental. Hasta este momento, como señalaba, el régimen del procedimiento administrativo era el común de cualquier exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. Es más, algún comentarista señalaba que cuando estamos analizando esos permisos que se han dado no podemos saber, quiere decir, los ajenos, los terceros que acuden a ver la información pública publicada, si se utiliza fracturación hidráulica o no. No se mencionaba, no era una connotación que exigiera la autoridad administrativa ni tampoco las normas. Por eso se establece a través de la Ley 17.2013. Esto, además, ¿qué es lo que dice el artículo 9.5 de la Ley de Hidrocarburos? Bueno, pues en ese nuevo apartado dice que en el desarrollo de los trabajos a efectuar en el marco de los títulos señalados podrán aplicarse métodos geofísicos y geoquímicos de prospección, perforación de sodidos verticales o desviados con eventual aplicación de técnicas habituales en la industria, entre ellas la fracturación hidráulica. Por tanto, se incluye por primera vez la fracturación hidráulica como una técnica a utilizar en la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. ¿Y qué hace la segunda indicación? Se incluye como obligatorio una declaración de impacto ambiental a los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica. Por tanto, a partir de este momento es obligatoria la declaración de impacto ambiental cuando hasta el 2013 no era obligatoria como tal, no era una indicación. Vamos a ver un poco más de detalle esta regulación. Primero quiero señalar, y por lo que vamos a hablar luego de la Asistencia de la Tribunal Constitucional, que estos preceptos tienen carácter básico. ¿Qué quiere decir en técnica jurídica? Técnica jurídica quiere decir que es competencia exclusiva del Estado regular el mínimo común denominador de la materia de que se trata, en este caso de la fracturación hidráulica. Antes, en la mesa anterior, se han planteado las dificultades que hay por las competencias de las distintas organismos, administraciones públicas concurrentes. Pero no debemos olvidar, nuestro Estado constitucional es un Estado de las autonomías, en el que hay un delicado equilibrio de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y esto confluye en esta materia como confluye en cualquier materia de la energía y en muchas otras materias de la administración, en cualquier materia de política regulatoria que se pueda hablar. El Estado tiene competencias, tiene unas competencias y las comunidades autónomas tienen otras. El Estado tiene la competencia exclusiva en las bases y coordinación, que son las que se utilizan en esta materia de la planificación general de la actividad económica, y en las bases del régimen minero y energético. Estos son los títulos competenciales que habilitan al Estado para establecer un común denominador de normas aplicables a todo el territorio del Estado, con independencia de las competencias de las comunidades autónomas. Y la exposición de motivos de la Ley 17.2013 sitúa como objetivo de esta modificación clarificar aquellos aspectos jurídicos relacionados con técnicas de exploración y producción de hidrocarburos y garantizar la unidad de criterio en todo el territorio español. Dos elementos, por tanto, aclarar. Está la fracturación hidráulica, ¿puede alguien pedir un permiso con fracturación hidráulica para hacer una exploración, una investigación? ¿Puede explotarse? Bueno, aquí la norma dice claramente que sí. Con cualquiera de los títulos habilitantes se puede utilizar la fracturación hidráulica. Por tanto, la norma permite, sujeto por supuesto al trámite administrativo correspondiente, pero ya la norma claramente, la ley española, permite su utilización. Y luego, la segunda cuestión, en esa función que tiene el Estado de competencias básicas, fijar unos criterios uniformes para todo el territorio. Como bien se ha señalado y como bien se sabe, comunidades autónomas estaban estableciendo, como veremos luego también, prohibiciones o medidas. Aquí se trata de establecer una unidad de criterio en todo el territorio español. ¿Y por qué? Por dos razones. También se han hablado aquí, el autoabastecimiento, contribuye al autoabastecimiento de los países. España no tiene medios propios en esta materia. Y por el desarrollo económico que implican, pero a la vez preocupa también el impacto medioambiental. Y por eso se somete a una previa declaración medioambiental afavorable. ¿Cómo sistemáticamente se hace esta modificación, esta reforma? Pues se sitúa en el artículo 9. El artículo 9 es el que regula el régimen jurídico de las actividades de exploración, investigación y explotación. Es el precepto que contiene los derechos y obligaciones y facultades que tienen los operadores que solicitan un permiso o una autorización o una concesión para explotación de hidrocarburos. En este, el apartado 4 exige la constitución de un seguro de responsabilidad civil antes de iniciar estos trabajos. Y es en este precepto donde se incluye la utilización de técnicas de fracturación hidráulica. Se dice que para el desarrollo, en el marco del desarrollo de los trabajos que se realizan por estos títulos habilitantes, se puede utilizar la fracturación hidráulica. Y en la redacción que tienen, y que no me voy a extender, porque es la que hemos visto antes de la ley. Se configura, por tanto, como una técnica o un método con cobertura legal para poder ser utilizado en los trabajos desarrollados al amparo de autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación y almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. La norma dice que tienen que ser necesarios para el objeto de la autorización, permiso o concesión. O sea, son trabajos vinculados al título que se solicita en cada caso. La tramitación administrativa es la de ese permiso. Se incardina en lo que esté solicitando, en el permiso de investigación, en el permiso de la exploración o en la concesión de explotación. Deberá incluirse en los programas de trabajo y en la documentación necesaria para la solicitud del procedimiento. Y la administración competente es la administración competente para la autorización de que se trae. En ese estado de autonomías que tenemos, y es una dificultad, pero es la realidad del país y del estado constitucional que tenemos, hay competencias de una administración y de otra. Las comunidades son competentes para las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación cuando no afecten al territorio de una única comunidad autónoma, de acuerdo con la distribución de competencias. El estado lo es cuando afecta a varias comunidades autónomas, el subsuelo marino o actividades terrestres y subsuelo marino, y también cuando se trata, para todo caso, la concesión de explotación. Nuestro régimen jurídico, a partir de ello, a diferencia del régimen norteamericano, es dominio público y es propiedad del estado. Y, por tanto, ahí tiene que haber un título jurídico para actuar en materia de hidrocarburos. Esa es la diferencia sustancial de nuestro derecho de corte francés y nuestra calificación como dominio público, que, bueno, era por hecho al inicio de la exposición, pero que es un elemento determinante, por eso hace falta un título habilitante para explorar, para investigar o para explotar, porque se parte de que el subsuelo es dominio público y, por tanto, está en el ámbito del estado, en el ámbito de lo público y de la reserva del estado. Por tanto, hay una distribución de competencias entre el estado y comunidades autónomas y cada una ejerce esas competencias. Y el estado tiene la competencia básica para fijar ese común denominador entre unos y otros. El texto vigente ahora en materia de evaluación ambiental no es el que se modifica a la ley 17.2013, que hemos visto antes. En diciembre se aprueba la nueva ley de evaluación ambiental, que venía exigida por la nueva directiva comunitaria. Es la ley 21.2013, de 9 de diciembre. Esta ley es la vigente actualmente en cuanto a las declaraciones de impacto ambiental que se exige para aquellos procedimientos que utilizan técnica de fractura hidráulica. Y se incluye también, como no podía ser menos, en el anexo 1 del grupo 2, la letra C. Se cambia la redacción de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamientos de CO2, almacenamiento de gas y geotérmica de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica. Y se exige para ellos la declaración ambiental, una previa declaración ambiental ordinaria. Esta ley de evaluación ambiental distingue dos tipos, a diferencia de la normativa anterior, declaración de impacto ambiental ordinaria y simplificada. Todos aquellos que se utilizan fractura hidráulica están en la ordinaria, que es la exigencia de mayor nivel de las declaraciones de impacto ambiental. El precepto también dice que no se incluye para la exigencia de declaración previa ambiental las perforaciones de sondeos de investigación que tengan como objeto la toma de testigos previos a los proyectos de perforación que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica. Estos están excluidos. Y luego, al igual que el resto de apartados del grupo 2, se incluyen en esta declaración de impacto ambiental las instalaciones y estructuras necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, acopios de estériles, balsas, líneas eléctricas, abastecimiento de agua y depuración y caminos de acceso nuevos. Es decir, todas aquellas instalaciones accesorias, unidas íntimamente con la explotación de que se trate, están bajo el ámbito de la misma declaración de impacto ambiental. Es decir, por tanto, se requiere, como les decía, declaración de emplacimiento ordinario. Esta declaración de impacto ambiental tiene carácter de informe preceptivo y determinante, no susceptible de recurso. Lo que se recurre es el acto de autorización, de que se trate, del permiso, de la autorización o de la concesión, y pierde su vigencia transcurridos cuatro años si no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto. La declaración de impacto ambiental también tiene, la virtualidad que tiene es todo el proceso de información pública que conlleva, de alegaciones por parte de interesados en los cuales tienen que exponer las consideraciones en relación con el proyecto de que se trate. Hasta que no existía esa declaración de impacto ambiental obligatoria como tal, no había esta cobertura para estos procedimientos de utilización de técnicas de fracturación hidráulica. Voy a referirme a la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque veo que voy muy deprisa y mal de tiempo. La sentencia lo que hace es situar dónde está la competencia del Estado y dónde están las competencias de las comunidades autónomas. Esta sentencia se dicta por un recurso promovido por el Gobierno contra la ley cántabra. La ley cántabra prohíbe en todo el territorio de Cantabria el uso de fractura hidráulica. ¿En qué lo justifica? En el principio de precaución. El principio de precaución viene reconocido en las cartas de la energía y qué quiere decir el principio de precaución. Cuando una técnica, se lo digo evidente, cuando un descubrimiento no está suficientemente probado y se puede producir, los conocimientos científicos sobre la materia pueden producir, no están claros, y se puede afectar de manera grave y irreversible al medioambiente, las autoridades públicas en el ámbito de sus competencias velarán por la puesta en marcha de procedimientos de evaluación de riesgos y la opción de medidas provisionales y proporcionadas para evitar el daño. Se basa en este principio de precaución que está recogido en la normativa europea y en materia medioambiental, el principio de precaución. Se considera y se tipifica como una infracción urbanística. Quien haga o utilice fractura hidráulica, estamos ante una infracción urbanística que vamos a sancionar. Se ordena la paralización de todas las actividades iniciadas. Y, por tanto, aplica la prohibición a los permisos ya concedidos o en trámite. Se va a tener un efecto, de alguna manera, también, tratativo a permisos ya concedidos en base a la normativa. Esta ley cántabra es una ley anterior a la modificación del 2013, que era de octubre, como hemos visto, de la ley 17-2013. ¿El Gobierno por qué lo recurre? El Gobierno lo impugna porque considera que estamos ante una materia de competencia del Estado, competencia exclusiva del Estado, porque hay un cáter básico de la ley estatal, porque vulneran los títulos competenciales invocados, que son el 149.1.13 y el 149.25, coordinación y planificación de actividad económica, bases de régimen mineral y energético. Además, invoca el 128 y el 130 que tienen ahí, que son la subordinación de la riqueza y la utilización de los medios. Cantabria, ¿qué alega? Cantabria alega la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y de urbanismo. Acuérdense, lo califica como una infracción urbanística y del litoral, urbanismo y vivienda. Además, dice también, tengo competencias en materia de protección del medioambiente, de los ecosistemas, sanidad, higiene, promoción, prevención y restauración de la salud, industria, régimen minero y energético. El Tribunal Constitucional entra en esa sentencia diciendo que no se va a pronunciar en el debate político existente, alude a que hay un debate social y un debate político, pero que no se va a pronunciar. Señala, además, y constata que no hay ninguna norma comunitaria de la Unión Europea que prohíba, y es cierto, veremos ahora luego la explotación del gas no convencional a la técnica del fracking, y que la Unión Europea reconoce la competencia de los Estados miembros para decidir acerca de si se utiliza o no se utiliza la técnica del fracking. Esto está en los considerandos de la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice, y aquí, ¿cuál es la competencia prevalente? Usted me habla de urbanismo, usted me habla de salud, usted me habla de medioambiente. Aquí, dice el Tribunal Constitucional, la competencia prevalente es la energía. Y en la competencia prevalente, que es la energía, en cuanto a que la fracturación hidráulica es una técnica de investigación, de exploración y exploración de gas no convencional, el Estado tiene competencia exclusiva para dictar las bases del régimen minero y energético. ¿Y qué competencias tiene las… cuando el Estado tiene una competencia exclusiva en una materia, ahora hablamos de energía, ¿qué competencia tienen las comunidades autónomas? Pues tiene la competencia de desarrollo normativo y ejecución de esa legislación en el marco de la legislación básica del Estado. Usted sí tiene competencia en materia de energía como unidad autónoma, pero de desarrollo normativo y de ejecución dentro de la normativa básica del Estado, de ese común mínimo denominador que le corresponde al Estado fijado. Y para que exista infracción constitucional, analiza la sentencia del Tribunal Constitucional, si se produce, en este caso, hay una… la norma estatal infligida tiene carácter básico en sentido material y formal, y además, en esa jurisprudencia que muchas veces se constituye al ciudadano normal es difícil acceder a una sentencia porque emplea un delicado equilibrio de ponderación de intereses, bueno, pues dice, oiga, es que la competencia tiene que ser, a ver, una infracción, porque la norma se inflige, la norma que se está analizando, una competencia estatal del Estado en sentido formal y material. Pero además, además de eso, dice, es que tiene que ser efectiva e insalvable por vía interpretativa, es decir, tiene que ser frontal, tiene que ser total, por eso se inclina la sentencia del Tribunal Constitucional en declarar inconstitucional la ley de Cantabria y luego después también la ley de La Rioja. Bueno, no voy a entrar en por qué considera, dice que formalmente la ley, la ley del 17-2013 dice que tiene carácter básico, la ley de La Rioja dice especialmente, pero luego además dice es que el contenido material del precepto también tiene contenido de carácter básico, o sea, establece unos criterios uniformes que eviten desequilibrios y desigualdades entre los territorios del Estado, o sea, que una comunidad autónoma lo prohíba y otra no lo prohíba. Vamos a establecer unos criterios uniformes en todo el territorio y además por una razón que también se ha visto a lo largo de esta mañana, porque la explotación de hidrocarburos está íntimamente ligada a la garantía de suministro y la garantía de suministro ha reiterado el Tribunal Constitucional repetidamente que es inequívocamente competencia del Estado. Es el Estado el que tiene que realizar las actuaciones necesarias para la garantía del suministro del Estado en su totalidad. Por estas razones es materialmente de carácter básico la normativa y la competencia estatal. Lo mismo también la Declaración de Impacto Ambiental, en la que además se ha dicho el Tribunal Constitucional, que es en el seno de este procedimiento en el que tiene que analizarse el principio de precaución que les hablaba antes, que es en el seno de la Declaración de Impacto Ambiental. Pero además dice, el segundo requisito, tiene que vulnerar frontalmente con la norma estatal. Dice, es claro, es una norma contradictoria de modo insalvable. ¿Por qué? Porque la ley cántabra contiene una prohibición absoluta e incondicionada. Lo prohíbe en el territorio nacional de forma tasativa. No dice si es mejor por Cantabria, porque Cantabria tiene estas consideraciones, o porque voy a poner unas indicaciones para el territorio de Cantabria, sino que lo prohíbe absolutamente. Dice, la prohibición no es una medida adicional de protección del medio ambiente. En materia medioambiental, el Estado tiene las bases de materia medioambiental, la competencia exclusiva en todas las bases. Pero no olvidemos que en materia medioambiental las comunidades autónomas, y eso las empresas que trabajan solicitando permisos en el territorio, tienen una competencia muy clara y todas las empresas energéticas lo saben, y es que pueden dictar normas adicionales de protección. O sea, esta sentencia del Tribunal Constitucional está diciendo que es competencia básica del Estado y que la dedicación de impacto ambiental, de acuerdo a quién es el órgano competente para la autorización, corresponde a un organismo u otro. Pero, en todo caso, las comunidades autónomas van a poder dictar normas adicionales de protección, porque la Constitución lo dice. El Estado puede decir en la dedicación de impacto ambiental que hace falta esto, esto y esto, pero la comunidad autónoma puede dictar una norma adicional de protección. Es una competencia que la Constitución reserva a las comunidades autónomas. Y aquí lo que dice el Tribunal Constitucional es, oiga, la prohibición total no es una norma adicional de protección, es una protección, es una prohibición absoluta. Por lo tanto, no estamos en una norma adicional de protección. Pero indica un camino, dice a los ciudadanos o empresas o operadores, sepan que la comunidad autónoma tiene competencia para dictar normas adicionales de protección. Y luego del principio de precaución que les decía. Por lo tanto, hay una prohibición absoluta e incondicionada a una determinada, dice la prohibición absoluta e incondicionada a una determinada técnica de investigación y explotación de cárceles, no puede decidirse por una comunidad autónoma. Prohibición absoluta e incondicionada. Que es lo que hacían la ley de Cantabria y la ley de La Rioja. Las comunidades autónomas, dice la Secretaría del Tribunal Constitucional, pueden imponer requisitos y cargos, eso sería cargas, para otorgamiento, que es lo que os decía antes, no previsto en la legislación estatal, pero sin alterar el ordenamiento básico del régimen minero y energético. O sea, pueden poner normas adicionales, requisitos y cargas. La prohibición, al excluir la eficacia del territorio de Cantabria y de la legislación básica, vulnera la competencia estatal. Y la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio, es decir, en materia de urbanismo, no autoriza a desconocer las competencias que el Estado tiene reservadas con carácter exclusivo. La escencia, ahí obtuvo un voto particular de tres magistrados, que son sensibles al debate social, pero que coinciden en el fallo. Por tanto, discrepan de la motivación. Dicen que el fallo mayoritario ha sido demasiado contundente en la aplicación de la competencia exclusiva y no ha hecho a la ponderación de intereses el complejo y delicado equilibrio que la jurisprudencia invocada por ellos dice que hasta ahora siempre se analizaba de alguna manera más clara las diversas competencias concurrentes. Pero luego concluyen diciendo, pero claro, en este caso llegan a igual conclusión porque la prohibición Cantabria es de carácter general e incondicionado que no es compatible con ese complejo delicado. Es absolutamente frontal a la competencia del Estado. Por lo tanto, concluyen eso. Bueno, ya voy a ir terminando porque La Rioja ha sido también declarada inconstitucional porque hay una prohibición absoluta. Navarra está recurrida ante el Tribunal Constitucional, está en trámite, posiblemente concluya igual porque es una prohibición que prohíbe la explotación y exploración en el territorio de Navarra. La ley catalana. La ley catalana es diferente, en alguna manera, la redacción. La ley catalana, a través de la ley 2.2014-27 de medidas fiscales, financieras y del sector público, se incluyó en la ley de urbanismo, por lo tanto, basándose en la competencia de urbanismo, diciendo que no está permitida, en el caso de aprovechamiento de hidrocarburos, el suelo no urbanizable, la utilización de la fracturación hidráulica, pero es matizada, no es una prohibición total. ¿Cuánto no sabemos qué camino seguirá? Cuando pueda tener efectos negativos. Aquí es más matizada, no es una prohibición frontal, que cuando pueda tener efectos negativos. ¿Cuánto hará falta efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, posajísticas o socioeconómicas? Ahora falta, por tanto, una ponderación de interés, una prueba o una tramitación de un expediente en el que se acredite que hay esos efectos negativos. Y, por tanto, los operadores podrán, bueno, pienso, podrán alegar, podrán combatir si hay efectos negativos o no hay efectos negativos. Entiendo. La subcomisión de coordinación de competencias de Estado-Comunidad Autónoma se planteó estudiar la colisión de competencias, pero no tengo noticia más acerca de esto. La Unión Europea, simplemente, y porque ya estoy absolutamente sobrepasada de tiempo, la Unión Europea estableció la recomendación del 2014, la recomendación 2014-70, la que tiene la última línea, el 22 de enero del 2014, señalando que hay muchas directivas, como ocurre, tienen aquí, luego lo verán ustedes, la normativa de Estados Unidos, hay muchas normas en materia de emisiones, de residuos, de seguridad de trabajadores, de concurrencia en el otorgamiento de títulos, que inciden en el fracking. El fracking es una actividad, como otra, relacionada con la explotación de hidrocarburos. Y entonces, citando la recomendación, que hay muchas directivas, lo que se plantea es dictar, y ha habido informes del Parlamento Europeo que algunos decían que haría falta una nueva directiva y otros decían que no haría falta, lo que se hace es una recomendación para apoyar a los Estados, estableciendo unos principios mínimos que se puedan realizar estas actividades, pero garantizando la salud pública, el clima y el medio ambiente. Por lo tanto, lo somete a evaluación ambiental estratégica, que es la diferencia de declaración de impacto ambiental, esta evaluación está incluida en nuestra nueva ley ambiental, es para planes y programas, la declaración de evaluación de impacto ambiental es para proyectos, y esta es una serie de requisitos que deben analizarse, riesgo de emplazamiento, requisitos operativos, planes de recursos hídricos, planes de gestión de transporte, captura de gases, todo lo que hemos visto a lo largo de la mañana, muchas cosas que hemos visto, vienen indicadas como requisitos operativos que los Estados miembros tienen que analizar cuando apliquen estas medidas. Dice que tiene que hacer un seguimiento periódico en relación con la referencia medioambiental utilizada, y también nos determinamos parámetros medioambientales, composición de salta del fluido, volumen de agua, presión aplicada, fluidos que se emergen a la superficie. Establecen también que debe presentar una garantía financiera equivalente, el operador, e insisten mucho en la difusión de información. Los Estados miembros deben informar a la Comisión Europea que se han aplicado esto antes del 28 de julio del 2014. Y lo que se plantea es, a los 18 meses vamos a revisar si esto ha sido eficaz o no, y nos plantearemos si hacemos una directiva o una norma vinculante y obligatoria para los Estados miembros. Si, por tanto, estamos en un estado de espera sobre ellos. A continuación, voy a terminar, pero les digo que la transparencia, les indico la ley fracking de Francia, ha sido hablada en la mesa anterior por el ponente cuando se prohibió la utilización del fracking en Francia con alguno de los datos, pero quiero indicarles que se ha dejado a salvo para investigación científica. Alguien planteaba, y más de, se permite que se pueda hacer, utilizando técnicas de fractura hidráulica, la ley francesa para investigación científica y dice, bajo control del Estado. No sé cómo se articula ese control del Estado. Y a la vista de esta investigación, lo que hace la ley también es crear una comisión, que tiene un nombre largo, que ahora no recuerdo, de seguimiento de esto, para proponer, si se considera adecuado, analizar y permitir esta técnica en Francia. Bueno, aquí lo tienen también en Polonia, que es partidario que se está tramitando y que entra en vigor al año que viene, que es más sobre el proceso. Y tienen también una serie de normativas sobre Estados Unidos, que fundamentalmente se basan en que se trata de competencias, hay alguna competencia a nivel federal, pero está excluido por la ley del 2005, del control, y se atribuye a los Estados. Esto unido, y aquí tienen las leyes que son aplicables también de carta sectorial, de aguas, por si tienen interés, que no me da tiempo, y cómo afecta a este tema. Tienen también la ley del aire limpio en relación con las emisiones, el caso de Illinois, y la regulación de Illinois, que contempla también unos elementos muy parecidos a los que dice la recomendación europea, de que hay que analizar, no sé, de parámetros semejantes, o los que hay que analizar, o tienen también el caso de Vermont, que ha prohibido el fracking. Y la propiedad del suelo, que ya se ha indicado, en el cual el propietario, el propietario del suelo, es el propietario también del subsuelo. También tiene una problemática jurídica en Estados Unidos, en cuanto se ha cedido, se ha traspasado la propiedad del suelo, pero muchas veces del subsuelo, y no se sabe quién es el propietario del subsuelo. Y hay un régimen jurídico también aplicable, a través de un propietario financiero, hasta que se determine de quién tiene derecho a dar esos permisos, pero para facilitar, con el sentido de facilitar la explotación de los mismos. Pues bien, aquí tienen esta introducción, nuestro ordenamiento jurídico, la Estancia Autónoma Constitucional ha marcado lo que es del Estado, y por tanto, no caben proyecciones absolutas, pues las comunidades autónomas podrán imponer normas de adicionales de protección, y la Unión Europea estamos en espera de cómo se cumple, si hay una directiva en relación a este tema. Estamos, por tanto, en un momento de desarrollo. Aquí se planteaba, hay elementos que hará falta regular, esa compensación económica, esos royalties, pero eso es un elemento dentro de la regulación futura. Hoy, este es el esquema del régimen jurídico aplicado en nuestro país, y muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos